5.4 se dio exactamente a las 7 de la mañana y 49 minutos el servicio de geología justamente ubicado en el IMPRES de la Argentina mostró el epicentro de este sismo que se ubicó 86 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 128 kilómetros al norte de Mendoza con un epicentro de 5.4, una intensidad de 5.4 pero una profundidad bastante baja, de 120 kilómetros esto es importante, porque los temblores, si son a más de ras del piso 10 o 15 kilómetros de profundidad, se suelen sentir más un 5.4, una profundidad de 10 kilómetros, se hubiese sentido muy fuerte sobre la zona al estar a 120 kilómetros de profundidad, se sintió un poco menos igual, según las redes sociales hay reportes obviamente la gente que lo sintió en Mendoza, en San Juan, en Córdoba, en La Rioja y hasta en Chile, porque se sintió en Valparaíso de hecho al principio se tuvo miedo, porque viste que siempre cuando viene el reporte de Chile ya tenés miedo de que haya sido epicentro y fuerte en Chile entonces rápidamente se disparan, no, el epicentro fue en San Juan, fue intenso de 5.4, de hecho en redes sociales están en estos momentos hablando de esto por el momento no hay informe, ni de daños, ni de víctimas, pero que se movió pero claro, 5.4 es verdaderamente fuerte y hay que ver, Matías, si va a haber réplica de esto claro, exactamente, generalmente vienen acompañadas de menor intensidad, obviamente pero es un sustito, que se llevaban a las 7 y 49, hace menos de una hora que se registró este temblor de 5.4 con epicentro, muy cerquita de la ciudad de San Juan de San Juan